Tal vez leyenda fue Quizás solo fue ficción Dos seres que al besar Creyeron escuchar mil violines de amor Y hoy igual que ayer Su voz da al alma al besar El eco de un violín Que suena como mil Te hará soñar Es la canción del corazón Es el latir de una ilusión Que inspiras tú Que albergo yo Que vive en mí Y muere en ti Mi bien No digas no Tú y yo Ya no somos dos El eco de un violín Que suena como mil Nos unió Nos unió Te inspiras tú Que albergo yo Que vive en mí Y muere en ti Y mi bien No digas no Tú y yo Ya no somos dos El eco de un violín Que suena como mil Nos unió Nos unió Nos unió Nos unió No digas no Que suena como mil Nos unió Nos unió Gracias por ver el video.